En el año 2013, cuenta pública que quise entregar, dando un recorrido completo de lo que ha sido la gestión del Servicio Salud a la Economía Norte durante el periodo del año 2010-2013. Un periodo que ha sido de mucho trabajo, de trabajo con las personas, con los usuarios de los distintos establecimientos de la red, mucho trabajo con los directivos, con los funcionarios de los distintos establecimientos y donde logramos mostrar y evidenciar a la comunidad y al público que nos acompañó en esta jornada todo el trabajo que hicimos en términos de inversiones, con las entregas de las postas de salud rural en distintas comunas de la provincia, donde acá mismo en Pura Cautín entregamos una nueva posta en Malacabuello, entregamos una nueva posta en Río Blanco, postas que están construidas con los más altos estándares de calidad y que obviamente han sido muy bien recepcionados por la comunidad usuaria porque las postas con las que contaban eran postas mucho más pequeñas y de una calidad distinta a la que ahora tienen. Hemos acá en Pura Cautín también trabajado altamente en lo que es el proceso de normalización de este hospital que nos así que muy contenta, muy agradecida de todos los funcionarios que han trabajado con nosotros. Dimos además noticias tremendamente importantes en mi cuenta para la provincia que va a ser la llegada de los nuevos especialistas con el programa de formación que nosotros iniciamos el año 2010. Hay que recordar que nuestro servicio no contaba con un programa de formación de especialistas, por lo tanto era imposible que contáramos con los que se requerían tanto los hospitales de Angola y Victoria. Nosotros el año 2010 partimos con un programa de formación donde ya ahora en abril de este año van a llegar 10 nuevos especialistas recién formados y que tienen un retorno de 6 años. Y posteriormente los años siguientes es exactamente lo mismo. En total nosotros, nuestra gestión dará cuenta de 46 nuevos especialistas que van a llegar y que se van a ir integrando año tras año para poder cubrir la demanda de especialidad de la población. Y por último, que yo estaba tremendamente contenta igual y que lo anuncié en mi cuenta pública, terminamos de adjudicar el diseño del hospital de Angola. Es un hospital que va a cumplir también con todos los requerimientos necesarios y la verdad es que era un proyecto altamente esperado, muy demandado además por la población y que va a permitir que nuestra provincia descongestione, excepto lo que es su atención, contando con mayor resolutividad y que no tengamos que depender tanto de los otros hospitales de las otras comunas. De a poco ir cerrando y ya no tener que estar yendo tanto a Temuco, no tener que estar nos trasladando, cierto, a otros servicios donde también nos han brindado ayuda como es Los Ángeles, Concepción, Talcahuano, que se agradece, porque hoy en día no somos capaces de resolver todo lo que necesitamos porque no contamos con los profesionales que puedan hacer este trabajo. Pero a partir de este año, con la llegada de los nuevos especialistas, de a poquitito vamos a ir cerrando esas flechas y vamos a ver cómo la salud va mejorando día a día. Así que yo muy contenta como directora del servicio de salud a Rocaña Norte por la gestión que ha realizado mi equipo, que me ha correspondido a mí dirigir durante este periodo, así que estoy gratamente complacida y muy agradecida por el trabajo de todos y cada uno. Ok. ¿Satisfecha en general con todo o le faltó algo por hacer? Absolutamente satisfecha. Fue un periodo muy corto que me correspondió a mí estar como directora solamente ocho meses, pero la verdad es que en estos ocho meses el trabajo ha sido pero tremendamente productivo. Lo hemos hecho con mucho corazón, con mucha confianza y yo me voy tremendamente satisfecha del trabajo que me ha tocado a mí liderar durante este periodo. Sí.